Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. ¿Me debo desenfocado? Yo soy Diego Uva y esto es Uva Vlog. Hoy vamos a llevar a pasear a Vicky. La vamos a sacar un ratito a la calle. Y compré este arnés pequeñito. Ahí tienen el arnés, como ven. O sea, ni cuenta se dio donde se lo puse. Voy a esperar que termine de comer y no las llevamos para afuera. Se lo pongo. El que tenía antes no le gustó porque era como muy grande, muy pesado. Y pues vi que es muy pequeña. Y bueno, lo que quiero decirles es que no todos los gatos les gusta salir de la casa. Yo estaba cruzando los dedos de que a Vicky le gustara porque, pues, como yo salgo mucho, haceré videos y mi trabajo... La parte triste es ir en el vuelto. Pero ya cuando salga va a estar feliz. ¿Verdad, Vicky? Bajo exige que yo salga mucho. Entonces yo estaba deseando que a Vicky le gustara también. Mis primeras impresiones es que sí le gusta. Y eso lo podemos intuir. Número uno, por su lenguaje corporal. Y número dos, porque cada vez que yo voy y cojo el bulto donde la he sacado, ella viene y de una vez se mete en el bulto. Entonces, son cositas que me dicen a mí que sí le gusta salir. Y, pues, bueno, la razón número uno por la cual saco a mi gato a pasear es porque a los gatos les encanta estar afuera. Y muchos de ustedes sabrán que, mientras que estén en sus ciudades, sea súper normal dejar al gato salir de la casa. Y que ande por el patio, que se suba a los árboles y luego regresa a la casa. Súper bien. Siempre y cuando el gato esté castrado y no vaya a dejar más gatos por ahí regados en el pueblo. Segundo, que yo vivo en Nueva York, acá los gatos no pueden salir de la casa. No hay espacios libres, ningún patio aquí alrededor. Entonces, si mi gato saliera a la calle, mil cosas le pueden pasar. Mil, o sea, ni quiere imaginarme. Y entonces, es imposible. Ella está, ahorita, mientras yo vivo en este apartamento, destinada a vivir en un espacio súper pequeño. Yo trato de jugar con ella siempre y todo, pero no deja de ser una vida un poco aburrida para un gato. Yo estoy deseando poder pasarme a otro lugar un poco más grande, que existe en un patio, etc. Pero bueno, con eso dicho, a los gatos les gusta estar afuera. Muchas de las cosas que he leído acerca de los gatos, etc. Es que todo va por su olfato. Y pues bueno, el ir afuera y oler cosas nuevas, oler cosas distintas, le gusta un montón. Ya no es la primera vez que saco a Vicky. Y yo he notado que una vez la saco del bulto a andar con la correa, le encanta que la gente se acerque, que lo toquen, le encanta andar oliendo cosas por todo lado. Y pues, si ella disfruta, yo también. Entonces, mucha gente me preguntó como, ¿se pueden sacar los gatos a pasear? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Le gusta, no? Intentalo. Si usted es un gato y te da miedo dejar el gato solo en la calle, que yo no lo recomiendo, sacalo con una correa. Y vos mismo vas a notar si le gusta o no. Al principio, con el otro arnés no le gustaba. Con este, se los juro que no, ni lo nota, que lo tiene puesto ni nada. Y pues súper bien, por eso. Es como el principal problema es el arnés, porque los gatos siempre se quedan así como paralizados, no van a querer que lo saquen, etc. Y segundo es con la correa, ella se acostumbró un poco. No es como un perro que sabe que lleva una correa y que sabe que se jala, etc. Ellos son un poco más, este, menos inteligentes con respecto a eso. Es decir, que vea a una paloma por ahí y va a querer salir corriendo. Y por más presión que sienta en el arnés, va a seguir querer corriendo. Bueno, también los perros hacen lo mismo. Entonces, no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido o no. Pero bueno, este, en sí, a veces con la correa, lo que pasa es que yo la llevo así y como que la correa se la atraviesa en la cara y ya eso hace que pierda el sentido todo lo demás y que se quiera enfocar solamente en morder la correa y así. Pero eso por ahí. Y sin nada más que decir, les voy a enseñar, este, tenía este bulto que era el que tenía pensado utilizar para llevar a Vicky en un avión. Es apenas las medidas, aquí cabe, se puede sentar, etc. Pero es un poco incómodo para mí. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, no importa. Sí, no importa.